¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Aquí estamos el día después en Miami para reflexionar sobre lo que fue la victoria argentina. Una victoria argentina muy sencilla, sin mayores momentos de zozobra. La verdad que fue muy pobre lo de Perú. Esperaba un Perú distinto, esperaba un Perú que sabemos, carente de fútbol, saliera con una actitud diferente a jugar el partido. Un partido en el cual podía todavía lograr la clasificación. Eso es lo que le daba un tinte diferente al partido. Siempre el tercer partido del grupo para uno que ya ganó los dos anteriores es un embole. Se usa para otra cosa, para descansar jugadores, para probar futbolistas, para evaluar aquellos que no pudiste ver hasta el momento, para saber con cuál podés contar ocasionalmente, insertándolo en una maquinaria que funciona bien, como es la de la selección nacional argentina, en su equipo titular. Y creo que era una buena decisión la de Scaloni. Cuidar a los jugadores, preservar a los futbolistas, no malgastarlos, dosificar los esfuerzos. De eso se trata, ¿no? Torneo corto, aunque este es más corto todavía porque son solo seis partidos para ser campeón. No siete, por ejemplo, como el Mundial o como la Euro. Pero así todo, hay tres o cuatro días entre partido y partido, hay dificultades. La más importante en el equipo argentino era la ausencia del capitán. El capitán con una distensión en su aductor. No podía jugar este partido y se especula con que llegará justo para los cuartos de final. De hecho, de paso, abro un paréntesis y me pregunto si tiene sentido arriesgar a Messi en los cuartos de final cuando lo de Argentina, todos sabemos, se proyecta hasta el 14 de julio. Ha tenido muchísima suerte Argentina en el sorteo. Le tocó un grupo muy accesible en el peor momento de Perú, en el peor momento de Chile. Un Canadá que no debía sorprender a nadie y sin embargo se clasificó porque hoy es el mejor de los otros tres. Después en el camino para la Argentina, Ecuador, México, Venezuela o Canadá otra vez. Entonces, un fixture más fácil no pudo haberle tocado. De cualquier manera, partidos son partidos, hay que jugarlos. Nunca se gana antes de disputarlos, pero me parece muy bien que haya dosificado los esfuerzos de aquellos que son normalmente titulares. Porque si bien es verdad que hay en algunos puestos donde casi no hay diferencias, yo estoy seguro que el doctor Martínez y Julián Álvarez no hay diferencia, que la pulseada está y la pulseada. Un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito. Podría jugar cualquiera. Hoy es el momento del doctor Martínez, pero Julián Álvarez está muy bien. En otros lugares de la cancha no hay discusión que los titulares son titulares. O sea, McAllister hoy es mucho más que Paredes, Depol es mucho más que Palacios, Molina es mucho más que Montiel, Cuti Romero es más que Pesela, Lisandro Martínez Sotamendi creo que está tan cercana como la de Julián Álvarez y Lautaro, ¿no? Pero después hay lugares donde no hay mayores discusiones. Para el técnico Nico González Di María también es una pulseada pareja. Hay lugares donde el futbolista puede terminar de convencer al entrenador. Hay en otros donde está bueno que el entrenador los evalúe, los vea, pero yo creo que no van a arrancar jugando. Voy al partido. Un partido con 65.000 espectadores en el Hard Rock Stadium, con muchísimos argentinos, con los que viven acá, con los que viven allá, con los que están desperdigados por el mundo y entendieron que era una buena excusa llegar hasta la Ciudad del Sol para ver a la Selección Nacional. Muchísima gente, muchísimo calor, pero mucha fiesta porque el argentino estaba feliz de ver a su seleccionado. Cada vez que la pantalla mostraba a Messi sentado en el banco de los suplentes para engrosar el número, pero no era un suplente, no estaba disponible para Walter Samuel, técnico argentino ayer, se volvía loca la gente, ¿no? Siempre increíble el fenómeno Messi porque de cada 10 camisetas del seleccionado argentino, 11 son de Messi. Pareciera que no juega otro. El partido mostró a una Argentina tranquila, intentando tener el balón, un Perú que no cruzaba la mitad de la cancha, aunque le costaba generar situaciones de riesgo claras al seleccionado nacional. La primera es a los 26 minutos con un tiro libre de paredes, por encima de la barrera que Pedro Gallese, sin mayores dificultades y mostrando sus habilidades, saca arriba a la derecha, sobre su mano derecha, la pelota tal vez se metía en el ángulo. Y después de eso hay que remontarse al minuto 44. Hablo de situaciones claras, no de aproximaciones o de tiros que teóricamente son a los 7.32 por 2.44, pero se van a los 4 metros, ¿no? De eso hay que pasar a los 44, un desborde de Montiel, un centro atrás, Lo Celso que llega de frente y de nuevo Pedro Gallese para impedir lo que era el gol argentino. El rebote le queda a Garnacho, típica jugada de Garnacho, engancha hacia adentro, busca el palo más lejano y la pelota se va por arriba. Argentina injustamente se iba 0 a 0 al descanso, porque Argentina había hecho méritos sin arrollar a Perú, para por lo menos conseguir la mínima diferencia. Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, desde la actitud. A mí me gustó eso de Perú. No se dejó llevar por delante por los nombres propios rutilantes de la Argentina. En eso sí mostró actitud, pero no alcanza, no alcanza. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este, sinceramente les digo. Yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección, conocen mi cercanía en los últimos años, que siempre le di para adelante, que no puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están en altura. Los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando el autor Martínez se lo propuso, hizo con cales y consombrano lo que quiso. Los peleó, les ganó. Y bueno, la verdad que yo esperaba mucho más de Perú, porque Perú todavía podía clasificarse, porque Perú tenía un objetivo en el partido. La Argentina era transitarlo, pasarlo, sin mayores momentos de dificultad, sin alguna lesión. Arranca el segundo tiempo y hay una soberbia definición del autor Martínez, la pica sobre la salida de arquero, para marcar la apertura del marcador, para marcar el 1-0 y allí se terminó todo. Si Argentina ya era dominadora en la primera parte, después en 1-0, cuando teóricamente Perú tenía que intentarlo al menos, agarrar la pelota como pudiera, pasar al frente. Lo único que hizo Perú en todo el partido fue un remate de López, su lateral izquierdo, que Divo Martínez sacó arriba sobre su mano derecha. Eso fue todo lo que hizo Perú en el partido. Después intentó pelearlo cara a cara, ganarlo de guapo, o empatarlo de guapo, o aproximarse de guapo. Esa sería la definición, porque nunca estuvo en partido Perú, nunca. El técnico argentino se dio el gusto de poner a Montiel por Molina, Pesela por Cuti Romero, Otamendi por Martínez, Tagliafico por Acuña, Palacios por Depol, Paredes por McAllister, Lochelso, también entró el equipo por Enzo Fernández, Di María por Nico González, Garnacho por Messi, Lautaro por Julián Álvarez, 10 cambios. Nunca entenderé por qué no cambian el arquero, como si el arquero no pudiera lesionarse. Yo hubiera hecho que juegue Armani, sin ningún lugar a dudas, y más en un partido como se preveía, tranquilo para Argentina. Pero les iba a decir que el técnico se dio el gusto que jueguen todos. Parecía el barrio, ¿no? ¿A quién le falta jugar un minuto? ¡A mí! ¡Vení! ¿Quién más? ¡Yo! ¡Vení! Porque así era, ¿no? Entraba Carboni, entraba Guido Rodríguez, entró Enzo Fernández, entró Martínez Cuarta por Pesela, digamos. El técnico usó este partido para quedar bien con todos, para que todos por lo menos puedan decir, yo jugué un minuto en la Conmebol Copa América, porque parecía eso. En el final Lautaro la siguió peleando. En el medio hubo un penal, una buena escapada de Montiel, un buen pase de Di María, largo sobre la derecha. Esta costumbre que tienen los jugadores de deslizarse el campo de juego para impedir el centro, pero con la mano arriba, ¿no? Y la verdad que le dan la mano. No entendí por qué pateó Paredes. Paredes no tiene que patear el penal en la selección argentina. La selección argentina el penal lo tiene que patear con los que estaban allí en la cancha, el 9, Lautaro, o Di María en todo caso. Lo pateó Paredes, no digo que lo pateó mal, aunque algunos dicen que si el penal se patea bien es gol. Pegó en el palo, le pegó muy fuerte, tan fuerte que la pelota del palo va a la medialuna del área. Lo agarró Paredes, insisto, cuando agarró la pelota Paredes no entendí por qué él, no entendí. Luego llegó el gol de Lautaro, el segundo, un Lautaro que fue a presionar, que le ganó a los defensores peruanos, se maranearon con la pelota, hicieron un lío tremendo y volvió a definir con mucha categoría. Un Lautaro que festejó de acá, muy soberbio, muy canchero, lo digo bien, sintiendo que está en un momento increíble. Es el goleador que tiene la Copa América, Lautaro Martínez, con cuatro goles en tres partidos, impresionante, y habiendo arrancado uno como suplente de esos tres partidos. Un momento notable que hay que explotar, que hay que aprovechar. Así como el Mundial fue para Julián, la Copa América debe ser para Lautaro, no hay vuelta que darle. Cuartos de final, Lautaro Martínez titular. Es así, son momentos. Los dos son buenísimos, son momentos. En el 22 era el de Julián, en el 24 es el de Lautaro Martínez. Argentina al trotecito, sin ninguna dificultad, haciendo muy fácil una tarea que podría haber sido un poco más compleja, en tanto y en cuanto el rival Perú hubiera jugado a algo. Desconocido el conjunto peruano, ahí se entiende perfectamente por qué va último en la eliminatoria. Les dije que no era Reynoso, dudo sobre Fossati, aunque en favor de estos dos tengo que decir que la cantera, la aparición, la irrupción de futbolistas jóvenes en Perú. Ayer la verdad que no subió absolutamente nada. Y cuando aparecía lo mejor de todo, el técnico resuelve sacarlos. A los que mejor estaban jugando. Pero todo un síntoma es que Guerrero, capitán, 40 años, no tocó la pelota. Les quiero contar que en este grupo además se clasificó Canadá a Chile, se marchó de la Copa América sin goles y sin partidos ganados. Una triste faena también del equipo de Ricardo Alberto, al que al que quiero, respeto y admiro. Jugó un buen momento frente a la Argentina, jugó un buen partido frente a la Argentina, no le alcanzó. Sin goles, sin victorias. Se retira Chile de la Copa América. Canadá es el segundo clasificado de este grupo. Argentina el 4 de julio contra Ecuador o contra México. Ecuador y México juegan entre sí. Si empatan, Ecuador se clasifica. México está obligado a ganar para ser el rival de la Argentina. 4 de julio en Houston será ese partido. Arroba Líberman Martín oficial es mi canal de YouTube. Acá están, los estoy esperando. Estamos a nada de llegar a los 400 mil suscriptores. Los necesito. ¿Se suscriben? No les cuesta absolutamente nada. ¿Le pueden dar like al contenido? Sean amables. Y si quieren además, activan las notificaciones para saber cada vez que se suba un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y si quieren seguir la conversación, los espero en Líberman Martín, tanto en X como en Instagram. Que estén muy bien, que tengan un gran domingo. Cada vez somos más. Bienvenidos a YouTube. Líberman Martín oficial es mi canal. Aquí te espero. Suscribite. Tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además, también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Líberman Martín.